Aprender la manera de actuar ante el atragantamiento de un lactante puede salvar vidas y aportar tranquilidad a los padres. Los expertos de la Cruz Roja nos dan las pautas. La edad comprendida de un lactante, podríamos decir, de cero a un año. Entonces, bueno, cuando existe un atragantamiento, o nosotros intuimos que ha sido un atragantamiento, lo primero que vamos a observar es que el niño respira con bastante dificultad. Estamos hablando de un atragantamiento parcial. Oímos un pequeño silbido, una pequeña tos, y si es total, el niño empezará a hacer espasmos o incluso, a lo mejor, hace movimientos en el que a veces se toca el cuello al no poder respirar. Bueno, sabiendo si es parcial o total, tendremos que actuar rápido, ¿vale? Porque el cuerpo, los pulmones, no están recibiendo aire, oxígeno. Entonces, lo primero que deberemos hacer es intentar localizar si vemos el cuerpo extraño. Nunca meteremos un dedo si no encontramos ese cuerpo. ¿Por qué? Porque podremos introducirlo más, podemos hundirlo más, el cuerpo extraño. Si vemos que está accesible con dos dedos, lo podríamos sacar, podríamos sacar ese cuerpo extraño. Si vemos que ese cuerpo no lo vemos o intuimos que puede estar en más profundidad, lo que haremos es rápidamente incorporar al niño, coger al niño por la mandíbula, voltearlo y con una pequeña inclinación daremos cinco golpes entre las escápulas del niño. Los golpes serán proporcionales al tamaño. Entonces, sujetando bien los maxilares, para que el cuello del lactante en este caso no reciba golpes excesivos ni balanceos muy bruscos, lo que hacemos es cinco golpes interescapulares. Posteriormente volveremos a incorporarlo. Intentaremos ver si ese cuerpo es accesible, como anteriormente decíamos, o verdaderamente no lo vemos y sigue el niño con esa pequeña obstrucción porque vemos que se está poniendo un poquito azulado, moradito. Intentaremos dar cinco compresiones a la altura del tórax, la mitad del tórax, no muy al extremo del esternón porque los huesos del lactante todavía no están formados. Entonces, intentaremos dar cinco golpes con los dos dedos de la mano, con dos dedos en mitad del tórax, ¿vale? Cinco golpes. Volveremos a comprobar rápidamente si vemos que el cuerpo se ve, se extrae, o si no se ve, bueno. Esta secuencia no va a durar mucho tiempo. Si es una obstrucción total, el niño entrará seguramente en parada cardiorrespiratoria. Su cuerpo no recibe aire y su corazón puede dejar de circular. Entonces, rápidamente buscaremos un apoyo firme y recto para comenzar la reanimación cardiopulmonar. Cuando tenemos una obstrucción de vía aérea en un lactante o en un niño o en un adulto, debe ser una maniobra rápida, pero a la vez nunca deberemos olvidar llamar a los servicios de emergencia. Aunque nosotros estemos solos o acompañados, siempre deberemos alertar a los servicios de emergencia, llamar al 112 enseguida, sobre todo porque una obstrucción de vía aérea se puede complicar mucho. Gracias. 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 Gracias.